Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Descargas98.com Bien, hoy vamos a ver una nueva galería, la galería de temas en este caso Ya es la penúltima galería que vamos a ver, es decir, está este tutorial, otro tutorial Y ya pasamos de la galería hacia otro tema Y bueno, la galería de temas es el último botón de todo, este que tiene aquí una T Y bueno, los que hayan visto el curso de iMovie podrán fijarse que en iMovie hay diferentes temas Que nos da a elegir con unas transiciones, unos tipos de textos, una serie de elementos Que todo va unido, ¿no? En cuanto a diseño o en cuanto a estilo Entonces, aquí también lo tenemos, ¿vale? En esta galería de temas, a un lado tenemos todos los temas que son Parece que son más de 10, la verdad que no sé cuántos hay Y aquí tenemos pues todo por categoría Tenemos todos los generadores de vídeo Las transiciones Por aquí tienen que estar los títulos Y ya está, creo, exactamente Transiciones, títulos y entradas de vídeo Entonces aquí tenemos todos los temas Vamos a, por ejemplo, a poner boxes Y tenemos un vídeo al principio, vamos a verlo Tenemos transiciones Bastante rápidas Y bueno, ya entradas Vale, diferentes cosas aquí También, todo va, sigue el mismo estilo Fíjense, aquí por ejemplo tenemos pues Son círculos moviéndose Vamos a verlo Aquí también Aquí también Aquí también Y aquí también ¿Ven? Y todo igual Data, por ejemplo Ahí la verdad que hay temas para cada tipo de vídeo Si es un vídeo sobre pues naturaleza Pues aquí tenemos uno Con naturaleza Perfecto para naturaleza ¿Vale? Pues para noticias Si queremos hacer un vídeo Como si fuera Pues Una especie de telediario Pues lo tenemos aquí Pues para documental Para álbumes de fotos Para deportes también Que también es muy parecido El de deporte Al de Al de iMovie Al de deporte de iMovie Y el de noticias también es muy parecido Al de Al de iMovie Hay de verdad que temas para todos los gustos Para todos los temas Y Unos mejores que otros O quizás Para mi gusto Pero Pero todos en general Son muy buenos De muy buena calidad Y bueno Y también decir que pueden Pueden usar Pueden mezclar Todos estos temas En un mismo vídeo ¿Vale? Pueden usar Pues Un generador de vídeo De aquí Y pueden Usar una transición de aquí Y pueden Pues usar ahora Un título De aquí ¿Vale? Y son todos Diferentes ¿Vale? Por supuesto Se puede alargar Todo lo que queramos Y se va a repetir el efecto Una y otra vez ¿Vale? Si lo seleccionamos Y seleccionamos El Clip de un tema Tiene diferentes Pues Opciones En este caso Bueno Solamente tiene una Que básicamente Que congene la imagen Exactamente Y bueno Y ya después Ya tenemos Pues la corrección De color Recortar Y todo eso Que ya lo hemos visto Supongo que según El tema que sea Cambiará las opciones La verdad que Exactamente Aquí cambia Podemos cambiar El color Podemos Cambiar Si son cuadros Si son rectángulos Bueno Podemos cambiar Diferentes parámetros Dependiendo del video Que sea Es una posibilidad Que nos da Apple Y que Tiene bastante Uso O Si Dependiendo del video Que nosotros Queremos Esto es todo Y no se olviden Visitar Descargas98.com Estamos en Twitter Facebook Google Plus Flickr Youtube Y ahora también En Vimeo Descargas98.com Hasta la próxima